hola familia hispana querida como los extraño en un día así como hoy un día gris con mucha lluvia parece que a mí crece dentro de mí esta nostalgia ese sentimiento de desear verlos entonces a todo que me escuchan sepan que va me dar mucha alegría ver las caritas de ustedes en la pantalla de la noche en nuestra sesión de zoom que se va a seguir a esta prédica vamos a empezar orando porque hoy vamos tratar de enseñar uno de los capítulos más comunes que en la boca del pueblo de los más conocidos de la palabra de dios y como todas las verdades que son repetidas muchas veces esto tiende a causar en nosotros seres humanos están perfectos una cierta indiferencia una cierta insensibilidad al texto pero tenemos a nuestro lado nuestro señor el espíritu santo que vino para el propio enseñar la palabra de él padre querido padre amado queremos pedir tu bendición para que tú tomes a través de tu espíritu santo esta palabra y de a nosotros una nueva comprensión más profunda comprensión de esta palabra que es tan rica que tú has dejado para nosotros para nos alumbrar los ojos para que entendamos mejor sobre tus plan de salvar el hombre yo le pido en nombre de jesús amén muy bien hermanos conforme yo digo estamos vamos a estudiar juan capítulo 3 un texto muy famoso la historia de este hombre nicodemos que vino a hablar con jesús la mención de juan 3 16 el versículo más repetido en toda la historia de la iglesia creo porque dios amó tanto amó al mundo que dio su hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca pero tenga vida eterna bien la introducción de este texto es necesario que se mencione empezó en el capítulo 2 cuando jesús estaba todavía en la gran fiesta de la pasco una celebración que lleva una semana de festividad y allí después de haber purificado el templo la palabra nos refiere al hecho de que jesús hizo muchas señales milagros en el medio del pueblo y con respuesta muchos judíos vinieron a creer a él bien juan también hace esta mención de que jesús que conoce el corazón del hombre él no se confiaba a ellos él no confiaba en la sinceridad de esto que vivieron sus milagros de creer a él sabe por qué razón porque ver milagros esto no produce un relacionamiento con dios no ver milagros y notar que dios los hace y creer que él es el dios todopoderoso y dedicar nuestra vida al señor esto es que hace con que el señor sea entonces correspondido en su deseo de amar a todos nosotros sus manifestaciones milagros sanaciones bendiciones diversas que nos da tiene este objetivo que nosotros los veamos las veamos las señales como expresiones de la bondad de dios y entonces nos arrepintamos de nuestro pecado tengamos amor por el señor bien este hombre vino como otros creo hablaron con el señor jesús pero de una forma distinta el vino buscar al señor ya estoy ahora en el capítulo 3 de juan el vino buscar al señor durante la noche déjame leer el texto había un nombre de los fariseos llamado nicodemo proeminente entre los judíos y éste vino a jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces que él también está observando si dios no está con él algunas palabras que va a clarificar nuestro entendimiento este hombre era uno de los líderes de los fariseos esta era una una un partido es un partido entre los judíos de hombres que no eran necesariamente levitas o sacerdotes eran gran mayoría de ellos hombres de negocio hombres de clase media y que tenía un gran fervor en mantener la ley de dios y las tradiciones de los judíos estos hombres este partido había surgido durante un periodo muy duro para la vida del pueblo de israel cerca de 2 de 200 años años antes cuando un invasor cruel quería destruir los costumbres judíos y introducir costumbres griegos y para ofender humillar el pueblo este hombre construyó un altar al dios griego zeus o júpiter como se llamaba en roma dentro del templo y él sacrificó un cerdo un puerco dentro del templo del señor un animal considerado inmundo por los judíos como usted sabía bien en respuesta a esto hubo una gran revuelta por parte de los hermanos macabeos que pusieron fuera el invasor y en este mismo tiempo entonces surgió este grupo radical de judíos los fariseos que eran personas en esencia personas buenas y movidas de buenos sentimientos pero el gran problema es que confiaban que sus propios esfuerzos les lograría la salvación y esto no es así lograban la salvación pensaban él porque eran descendentes descendientes directos de abraham de los patriarcas y estas cosas a los bajo los ojos de dios no es lo que tiene valor y jesús aquí se ve cara a cara con un hombre que necesitaba conocer la salvación y vino él con palabras llenas de elogios ser muy muy palabras muy polidas muy políticamente correctas pero el señor por amor a él responde contesta en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de dios nace de nuevo y nosotros podemos entonces logramos mirar el corazón y las intenciones de este hombre por la respuesta que dio a jesús nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer hermanos este hombre maestro que era él era muy acostumbrado muy familiar con el uso de metáforas de parábolas está estarán este es un recurso este uso del lenguaje figurado es un recurso de enseñanza usado pelos rabinos por los fariseos que era él pero él está así como que como que bromeando de jesús él está revelando una hipocresía y como que una excusa como que lo que jesús estaba diciendo algo que no hacía sentido pero jesús no dejó caer el padrón de la conversación porque su intención clara era que este hombre conociera la salvación y él dice mira nicodemo en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios nadie esto es válido para todas las personas y jesús usa usa la expresión agua no para se refiere a la sustancia que usamos tanto que es el agua pero para referirse a la purificación de los pecados que resultan entonces en el nuevo nacimiento jesús está usando ese texto tan conocido de ese que el capítulo 36 a donde él promete que iría rociar el pueblo con agua limpia para que se quedaran limpios de todas sus inmundicias y de todos los ídolos y daría un corazón nuevo pondría en el pueblo el nuevo la nueva naturaleza con la venida del espíritu santo y así él responde a nicodemos y explica allá nicodemos no haga confusión lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es por tanto no te sorprendas no este asombres de que te haya dicho tiene que nacer de nuevo y le digo más nicodemos el viento por ejemplo sopla por donde quiere y hoy es su sonido pero nadie ve el vento uno no sabe de dónde viene de dónde de ni a dónde va el viento y así es todo aquel que es nacido del espíritu el punto de jesús era este así como el viento no puede ser controlado comprendido visto por seres humanos también uno que es nacido del espíritu santo uno no ve esta operación porque el espíritu es invisible pero las evidencias del viento nosotros las vemos así también las evidencias de la presencia del espíritu santo en la vida de uno que nació de nuevo nosotros las vemos también uno que dice yo recibí el nuevo nacimiento recibía jesús lo que sea pero no hay ningún cambio en su vida esta persona en realidad no está demostrando la evidencia de que el espíritu santo está en su vida el señor es muy claro a lo largo de todo el nuevo testamento que el que está en cristo es nueva criatura él tiene ahora un fervor un deseo de conocer más al señor él ama al señor el hambre ama los hombres él ama la iglesia él las cosas de viejas ya pasaron él tiene interés en cosas buenas de la vida que nos da el señor pero la gran marca de uno que nació de nuevo verdaderamente es este cambio profundo en la forma de lidiar con las cosas de dios nicodemo entonces preguntó cómo puede ser esto hipocresía hermanos dios lidia con paciencia jesús lidia con paciencia pero mira que ahora jesús asumiendo una posición más enérgica para que se abrieran los ojos de este hombre bromador jesús le respondió a él antes de esa pregunta cómo puede ser esto jesús le respondió tú eres maestro en israel y no entiendes estas cosas en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no reciben nuestros testimonios jesús habla de una forma formal a donde está usando pronomes en el plural para los que gustan gramática pero es sólo la forma de sofisticar su discurso él está en realidad y puntando directo para nicodemos y decir yo sé lo que estoy hablando nicodemos yo conozco muy bien lo que estoy hablando y usted entiende estas cosas que estoy hablando porque hace de cuenta que no entiende tú eres maestro y lo que pasa hermanos es que esto tiene significado yo te estoy explicando que tu vida nada sirve para darte la bendición que tú quieres recibir que es entrar en el reino de dios todo que usted tiene nicodemos todo esto es basura no sirve para nada menos que usted cree en mi palabra y sea limpio de sus pecados y entonces se hace nuevo espiritualmente nace de nuevo una nueva naturaleza pero tú y el pueblo de israel aunque dicen que creo en dios tú han endurecido vuestro corazón si yo les he hablado de cosas terrenales y no cree cómo creerán si les hablo de las celestiales nadie ha subido al cielo nicodemos sino aquel que bajó del cielo yo jesús es decir el hijo del hombre que está en el cielo es ahí mi morada mi habitación es el cielo yo sé muy bien de que estoy hablando hermanos queridos en este punto se hace el gran confronto entre la religión de dios y la religión de los hombres sólo existen en realidad sólo esas dos religiones en el mundo la religión de dios que es moverse por amor y venir al rescate del hombre pecador para que él no vaya al infierno y la religión de los hombres que dice no nosotros tenemos que hacer cosas porque si no hicieramos cosas nosotros no podremos alcanzar a dios esto no es así amados no que es el creyente jesús no es su función hacer cosas buenas sí pero ellas serán ahora el producto de un corazón cambiado por el espíritu santo que vino y le regaló una nueva vida y el señor dice de la misma manera como Moisés siglos atrás el gran líder del pueblo judío cuando estaba en el desierto así como Moisés levantó la serpente en el desierto ya le voy a contar así es necesario que sea levantado el hijo del hombre para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna mira jesús trae aquí una ilustración de algo que se pasó con el pueblo en el desierto voy a leer para usted voy a contar de una forma resumida números 21 4 a 9 partieron del monte or por el camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y el pueblo de Israel se impacientó por causa del viaje y el pueblo habló contra dios porque nos han sacado de Egipto para morir en el desierto pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable que ingratitud dios daba a él el alimento a ellos el alimento el maná y el señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordieron el pueblo y mucha gente de Israel murió entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado hemos pecado porque hablamos contra el señor y contra ti intercede por el señor al señor para que quite la serpiente dentro de nosotros y Moisés intercedió por el pueblo y el señor dijo a Moisés hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre una hasta y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire este vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce bronce y la puso sobre el hasta y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien y este miraba la serpiente de bronce vivía mira el principio de fe está completamente involucrado en esta historia y es lo que Jesús evoca para contar al pueblo el camino de la salvación todo que usted necesita para estar libre del veneno de la serpiente diría Moisés para el pueblo de Israel en el pasado es mirar a la serpiente todo por la fidelidad de Dios el que estableció este plan él lo va a sanar y de la misma manera por la fidelidad de Dios él hizo este plan de rescatar el hombre a través de la fe purificarle de sus pecados y darle el nuevo nacimiento enviándole el Espíritu Santo en su corazón y esta fue la explicación que el Señor dio para Nicodemo para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna la vida de Dios en él esta es la explicación que es así coronada por el gran versículo de la palabra de Dios a donde él dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna hermanos, hermanas no se dejen engañar no existe nada que nos pueda salvar Dios envió a su hijo amado desde los cielos para nos dar vida eterna fuera de esto no hay otro camino para la salvación ponga en cheque la confianza que tal vez tú tengas aprendido a poner que ah, yo tengo que hacer muchas cosas tengo que me cuidar tengo que... todo esto son muy buenas cosas tengo que dar limón a los pobres tengo que ayudar a los viejitos tengo que ayudar a los suérfanos las viudas todo esto es muy bueno no puedes dejar de perdonar personas pero si esto fueran solo productos de tu propia acción y no fructos de la presencia viva de Dios en tu corazón tú sigues muerto espiritualmente sí es como un árbol de navidad el árbol de navidad un árbol muerto uno puede adornarla con muchas cosas lindas muchos frutos lindos pero no son frutos que vinieron del árbol del interior llega el punto en que todo esto es inútil estos son frutos de mentira no son frutos reales mientras que Dios nos ofrece una nueva vida purificación de nuestro pecado y ahora el nuevo espíritu el espíritu santo que se mueve en nosotros producirá el fruto de lo que conocemos que puede producir en la vida de uno este es el evangelio de nuestro señor Jesús y él dice Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar el mundo sino para que el mundo sea salvo por él yo estaba diciendo ayer una oportunidad que el señor me dio para predicar la palabra de Dios esta es la gran trampa del enemigo es convencer a uno de que Dios es malo de que Dios vino para castigar al hombre para le dar dolores porque somos tan malos esto tampoco es la verdad hermanos Dios amó al mundo Dios amó el malo y yo no podría ser empático el suficiente tal vez lo mejor es contar a ustedes que muchos ya oyeron esta ilustración de este primo mío que como cuando un niño él robó la clave del jeep de su papá y salió manejando en medio de la noche y el hippie tumbó el niño salió desesperado en medio de la noche y se halló en una cerca con de alambre y se puso ahí con el cuello cortado casi a la muerte se puso a sangrar hasta que fue encontrado y fue salvo con transfusiones de sangre todo ese primo mío tiene como dos años mayor que yo tres y él todavía está vivo gracias a la intervención gracias al socorro su padre que lo amaba lo fue a buscar y cuando preguntara a él en el hospital ¿por qué usted hizo así? ¿por qué usted huyó? ¿cuándo estaba herido? ¿por qué no pidió ayuda? y dice porque estaba con miedo de mi papá hermanos este satán que quiere robar matar y destruir cuando cometemos pecados nuestros errores y los cometemos hermanos yo los cometo hermanos tenemos que creer al Señor o pedir a Dios que renueve nuestra fe en él porque él en realidad nos ha dado su hijo amado no para juzgar y condenar sino para que fuéramos salvos por él el que cree en él sigue Jesús no es condenado pero lo que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigento hijo de Dios creer en Dios creer en Dios pero pastor Nery yo no consigo creer tengo una dificultad en mi corazón yo digo que soy como usted pero la palabra de Dios nos cuenta que Jesús es el autor y el perfeccionador de la fe si no tienes fe como yo no tengo fe tantas veces esto es un pecado pero que hacemos ruimos de Dios no vamos para Dios y pedimos oh Señor perdona mi corazón duro que no estoy creyendo perdona mi Señor opera fe en mi corazón y él pone fe en mi corazón él pondrá fe en su corazón también y él nos restaura y él nos perdona de todo el pecado hermanos los que recusan esto tienen que saber esto que la razón de la condenación es una sola cuando uno se desvía de Dios en realidad Jesús mira a sus ojos y dice este es el juicio la luz vino al mundo estaba muy claro Nicodemus está muy claro a nosotros Jesús se encarga de dejar clara esa verdad de salvación para nosotros porque él ama y quiere salvar él vino al mundo pero hay hombres que amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas y no quieren venir a Jesús no es que no entienda no es una cosa de fe no es una cosa de falta de conocimiento es un huir de Dios para mantenerse con las manos los pies su vida involucrada con cosas malas que Dios condena él no tiene la capacidad de decir yo quiero renunciarlas y yo quiero la salvación de Dios y que hacer si yo tengo que decir adiós como yo tuve que decir adiós tanto en mi vida Señor yo siento que yo no quiero largar esas cosas no quiero dejar clama al Señor Jesús socorra al Señor Jesús como soy tan pecador cambia mi corazón y él cambia a través de su gracia porque todo el que hace lo malo tiene odio a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad el que confesa a Dios la verdad de su corazón y viene a la luz sus acciones son manifestas porque son hechas en Dios Jesús termina aquí su sermón yo voy abreviando mi sermón también solo diciendo que en los 14 versículos hasta el final del capítulo desde el 22 al 26 nosotros vemos la el último testimonio de Juan el Bautista no el que escribió el evangelio el discípulo amado Juan evangelista Juan el Bautista da testimonio de Dios de Jesús sus discípulos vinieron como que para decirle mira Jesús lo que vino a ti es lo que está bautizando tiene sus propios discípulos ellos estaban sin celosos de Jesús y se acercan Juan y yo mencioné esto para usted anteriormente Juan Bautista este que es el grande hombre de toda la historia de la humanidad él dice esta frase histórica tan famosa decir importa que yo disminuya y él crezca él es el Cristo no yo convén que él crezca y que yo disminuya si Juan no estaban competiendo con Jesús por popularidad ni por nada porque él sabía él dice ningún hombre puede recibir nada si no les dado del cielo no hay lugar para para celos en la obra de Dios cada uno de nosotros tenemos nuestra propia dispensación de la parte de nuestro grande Dios y nadie le puede robar algo que Dios le dio tampoco usted puede robar lo que Dios ha dado a otro no hay espacio para celos entre hermanos y Juan nos da un ejemplo en cuanto a esto la verdad hermanos que quiero destacar la última expresión que está registrada en la palabra del Señor sobre lo que dijo Juan Bautista al pueblo él dice que el Padre lo ama el Padre ama a su hijo Jesús él ama el hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos sepa esto hermano todas las cosas están en las manos de Jesús y usted no puede cambiar esto usted tiene que reconocerlo como el Señor y el Salvador yo tengo usted también porque todo tu vida mi vida nuestro destino eterno está en las manos del Señor y el Padre fue que lo constituyó el dominador de todas las cosas y finalmente él dice el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él negro y blanco no hay nada entre los dos puntos uno que rechaza a Jesús no obedece a él quiere decir no tiene fe en él porque uno que tiene fe en él lo obedece uno que no tiene fe en Cristo la ira de Dios permanece sobre él y un día va a caer sobre él para su destrucción el sufrimiento eterno en el lago de fuego y azufre que no fueron creados para el hombre pero fueron creados para satán y sus ángeles pero los hombres con corazón duro irán vivir en este lugar de horrores por toda la eternidad por decidir no creer al verdadero hijo de Dios Jesús nuestro Salvador que Dios bendiga a todas aguardamos la sesión de Zoom ahora con las preguntas en las cuales nos van a dirigir nos va a dirigir el Pastor Jonas para el Señor en las que nos va a dar en las que nos va a dar